Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Tal y como ha comentado Pablo, qué mejor momento que este tipo de eventos como para presentar las iniciativas que hemos estado trabajando dentro de Plain Concepts, dentro del área de Inteligencia Artificial. Muchas gracias a todos los participantes y los que han colaborado en este proyecto. Y bueno, lo primero de todo es hablaros de Charlie. Hemos estado trabajando bastante tiempo en proporcionar una plataforma que nos sirviese a todos para entrenar este tipo de algoritmos que nosotros pudiésemos tener y sobre todo divertirnos, que es el objetivo también de esta parte. Hemos incluido tecnología, en este caso de Wave Engine, para hacer lo que es en 3D un entorno para que podamos entrenar los distintos agentes usando técnica de aprendizaje por refuerzo. En toda esta parte. También, luego comentaros un poco que el objetivo siempre es aprender. O sea, no es un objetivo también de, y sobre todo, hacer distintos challenges con el resto de personas y demás, como os comentará Javier luego en la plataforma. Con el objetivo de que al final podamos entre todos ver cómo funciona Inteligencia Artificial, ver cómo funcionan en este caso los distintos algoritmos de aprendizaje por refuerzo y sobre todo hacerlo en un entorno 3D y amigable que verdaderamente nos ayude a comprender todo esto. Como ya he comentado también, bueno, en parte, al final el objetivo es que esto también sea que utilizando tecnología de Wave esto va a ser multiplataforma. Por lo tanto, lo vais a tener disponible tanto para Windows como para Linux y vais a poder ejecutar este entorno virtual y vais a poder empezar a entrenar vuestro propio agente. También, por último, deciros en esta parte que es de muy fácil instalación, no es como el resto de plataformas que habéis visto, se puede parecer un poco a la instalación que pueda tener como OpenGIM, que son los que más se pueden parecer en este ámbito, solo que para ser un entorno 3D lo único que necesitáis e instalaros es un paquete de Python. Ya podéis directamente empezar a entrenar vuestro modelo, a entrenar vuestro agente y a ver cómo se comporta con el entorno. No necesitáis ninguna instalación más adicional, por lo que eso también ayuda bastante a lo que es que empecéis directamente y empecéis a hacer el challenge y empecéis a disfrutar sobre todo y a entrenar vuestro agente en este entorno. Ahora mi compañero Javier os va a hablar un poco de Charlie. Vale, muy bien. Pues yo ahora mismo lo que os quiero enseñar es la web. Vamos a ver si... Es la web que hemos hecho de Charlie para presentar los challenges, los diferentes challenges de Arly. Vamos a ver si carga. Y bueno, os voy comentando un poco mientras tanto. En la web, tanto en la pantalla inicial como en el... digamos como luego más adelante tenéis los diferentes challenges. Ahora mismo hemos publicado el primero, que es un... le llamamos Lunar Lander. Es una navecita que tiene que aterrizar en una superficie lunar, en una plataforma. Y nuestra idea es que una vez que tengáis... o sea, digamos, invitaros a probar, jugar con Arly, intentar primero con el ratón y el teclado a ver si podéis vosotros mismos aterrizar la nave y empezar, daros, digamos, ese entorno, ese framework, para que vosotros podáis ir jugando con diferentes técnicas de Reinforced Learning, ir probando con diferentes funciones de Rewards, etc. Una vez que ya tengáis eso, pues directamente en la plataforma nosotros queremos que subáis vuestras soluciones y que las comparéis con las soluciones de otra gente. Y, bueno, tenemos ahí un leaderboard en el cual, pues bueno, iremos publicando, pues bueno, las soluciones que vaya subiendo la gente con la puntuación que vayáis obteniendo y demás. Nosotros hemos planteado una solución inicial que está en el leaderboard. Que, bueno, parece que tenemos problemas del directo. Pero, bueno, si no, pasamos directamente al vídeo, ¿no? ¿Te parece? Vale. Vamos a esperar un segundo. Bueno, mientras tanto, os voy contando un poquito más sobre Charly. Como decimos, usa Python, por debajo usa el entorno Wave Engine. La idea es intentar mostrar entornos 3D complejos. Es decir, si os vais a otros sitios de Internet o, por ejemplo, OpenEye Gym, vais a ver entornos más simples, donde entrenar al final es más sencillo y, en fin, utilizando algoritmos que encontréis en Internet vais a crear modelos que funcionen bastante bien, ¿no? En general, ya cuando nos vamos al 3D vais a ver que todo es más complejo, los entrenamientos son mucho más largos y también más interesantes, ¿no?, de descubrir. Bueno, como veis, como decía un poco, esta es la web, ¿verdad? Sí, vale, pues simplemente os registráis. Tenéis aquí un pequeño Quick Start. Tenéis los diferentes Challenges. Aquí, como digo, ahora tenemos el primero, que es este Lunar Lander. Vale, esta es la navecita que os digo. Y, bueno, aquí simplemente de manera muy alto nivel explicamos un poco en qué consiste este entorno. Y luego podéis iros aquí a la documentación de GitHub, donde tenéis exactamente cómo instalarlo, cómo empezar a jugar con ello y demás. Ahora os quiero enseñar ya, bueno, os voy a enseñar el Leaderboard. Vale, simplemente para que veáis. Esta sería mi solución, ¿vale?, en este caso. Y ahora os voy a enseñar un vídeo. Vamos a ver si lo encuentro. Esto lo pasa, se me ha quedado. Vale. Vale, debería arrancar ahora. Vale. Bueno, pues simplemente enseñaros aquí la solución. Aquí, bueno, pues ya el modelo entrenado está haciendo que la nave aterrice en la plataforma. La idea es que use el menor combustible posible. Y, en este caso, estamos forzando la nave, digamos, no solo aterrizar bien, suavemente, etcétera, sino que aterrice en el centro de esa plataforma, ¿no? Y, bueno, como veis, en este caso ha seguido una estrategia de, primero, ir acercándose hacia el centro y luego, finalmente, ya baja lentamente. Dependiendo de lo que uséis, de la estrategia que uséis en la función de Reward, etcétera, pues hará cosas diferentes. Por ejemplo, a nosotros, al principio, empezaba como a hacer así ondulación, o sea, como si fuese un péndulo, ¿no? La verdad que está guay ver cómo la IA va haciendo diferentes estrategias de manera más o menos creativa. Y, bueno, deciros ya por último que estaré abajo en el stand de Playing Concepts y ahí podéis ver esto en funcionamiento en directo y también jugar con el ratón y el teclado para ver cómo vosotros mismos sois capaces de aterrizar y nada más. Bueno, a verte. Bueno, en último lugar, dar las gracias. Y, bueno, ahora paso a Chema Alonso, que es el que va a continuar con la Keynote. Así que, muchísimas gracias a todos. Chema Alonso, que es el que va a continuar con la Keynote.